Hola, ¿qué tal? Soy Giancarlo Sánchez, profesor de Lengua y Literatura. En ese año he trabajado, bueno, en algunos años he trabajado con el bachillerato y como experiencia que tengo de este año he practicado con algunas herramientas, entonces me ha servido para realizar esta tarea en el aplicativo 2. Básicamente la tarea pedía elaborar algún material que sirva como aula invertida o más bien dentro de la estructura del aula invertida para los estudiantes. Yo tenía estas diapositivas o estas presentaciones creadas en Google que le sirven al estudiante un poco para ambientarse sobre lo que vamos a hablar. De esta manera, por ejemplo, el tema son desviaciones del discurso. Aquí les digo cuáles son las desviaciones que se cometen, estas ambigüedades, contradicciones, falacias y distorsiones, un breve concepto y también es seleccionado en cada diapositiva una imagen para que los chicos vayan abstrayendo el concepto. Entonces, así está, por ejemplo, ambigüedades, así está contradicciones, está la falacia y está también la distorsión. En cada uno hay conceptos breves, pero también hay una imagen que es muy representativa para que los hijos vayan teniendo o anclando una imagen con lo que van aprendiendo. Además de las presentaciones que le envío a los estudiantes, también tengo un video. Este video está dentro de un canal que manejo que se llama El Búnker Literario. Es almaceno ahí, en todo caso, una serie de materiales que grabo para ellos anticipadamente sobre una serie de contenidos. Y en este caso, en este canal, en El Búnker Literario, tengo, por ejemplo, les decía, una serie de contenidos como se puede observar. Entonces yo ahí publico material que puedo utilizar en el momento de la clase siguiente o puedo utilizarla en clases futuras. Entonces, dependiendo del tiempo, yo voy elaborando materiales y los voy subiendo. Incluso los chicos van creando algunos materiales. Yo he utilizado este video que son sobre los tipos de ideaciones en cuanto al discurso para poder explicarlos. Es como un podcast. Bueno, esa es la idea un poco acerca del video en YouTube. También manejo un blog en WordPress. Entonces, también escribo, esencialmente, sobre los temas que voy a tratar en clase previamente. Les envío, les comparto a ellos el post que les serviría a ellos de base. Entonces, ellos lo leen. Porque, bueno, dependiendo de los estilos de aprendizaje de cada uno, algunos se guiarán más por el video, otros se guiarán más por la lectura o incluso también les envío posters o infografías creadas en Canva. Entonces, dependiendo de los estilos, cada uno va a priorizar de acuerdo al material, de acuerdo a su preferencia. Y no todos van a priorizar el contenido de la misma manera. Y también es importante esto de WordPress porque, al ser público, hay retroalimentaciones de personas que comentan. Entonces, aportan con más información, enriquecen lo que se publica y eso les sirve a los propios estudiantes. Y también los incentivo a ellos a escribir. Y en la parte evaluativa, yo manejo, me manejo más con Quisys. Quisys es una plataforma de evaluación impresionante porque, por ejemplo, aquí tengo 13 preguntas que son muy sencillas para que ellos detecten el tipo de desviación que se presenta. Entonces, yo aquí tengo la posibilidad de hacer un juego clásico. Puede ser incluso progrupos, hacen todo como un examen. O incluso ya dentro de la clase, puede ser eso a mi ritmo. En la medida en que yo vaya preguntándoles, vaya reforzando. O lo puedo asignar como una tarea, que es parte incluso del aula invertida, enviarles antes para que lo desarrollen. Y después lo podemos desarrollar de nuevo en el aula. Eso no hay ningún problema. Lo importante aquí son los informes que brinda Quisys sobre estas herramientas. Entonces, cuando hablaba del informe, les decía, por ejemplo, que tengo con mayor precisión dónde van fallando, cuál es el tema que debo reforzar. Aquí está, por ejemplo, en verde donde han acertado, en rojo donde han cometido errores. Entonces, sé con precisión qué estudiante cometió y qué error cometió. Entonces, yo podría enfocarme de mejor manera con ellos. Esa es, por ejemplo, la ventaja de utilizar Quisys como herramienta de evaluación, que es parte del proceso educativo. Y aquí tengo toda una especie de informe sobre cada paso. Bueno, este es mi proceso de clase para el aula invertida. Gracias.